La comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente de la Mora, expuso que el sistema Infomex, que sirve a las personas para solicitar información pública, será actualizado para dar mayor fortaleza al ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos, y adecuarlo a la nueva realidad de la transparencia y la privacidad en el país. Al inaugurar el panel hacia un nuevo Infomex, organizado en el marco de los primeros 100 días de trabajo del nuevo Pleno del Instituto, la comisionada manifestó la importancia de hacer más accesibles los derechos de acceso a la información y protección de datos. En su oportunidad, el comisionado Oscar Guerra aseguró que para modernizar y homologar el sistema informático, se tomarán en cuenta los comentarios y sugerencias de los sujetos obligados y los órganos garantes de entidades que cuentan con sistemas bien calificados, como Yucatán, Oaxaca y el Estado de México. En el evento, la Mesa de Trabajo, Evaluación y Características de los Sistemas de Acceso a la Información por Medios Electrónicos estuvo moderada por la comisionada Arelicano Guadiana. El panel Nuevo Sistema Infomex lo moderó el comisionado Francisco Javier Acuña. Y finalmente, la mesa Comentarios al Nuevo Infomex la moderó el comisionado Joel Salas.